...sobre el parco del jugador embajador, con curva, viene esa pelota que está pasando por Pedrito, finalmente la empata en el empalme final, Gaby, y la protagena sobre la parte opuesta, desde atrás, una mano, dice el senador, acá al su juego, señores, ropa de ventaja, Falcao, no esté fuera de lugar, tiro... ...del Atlético de Madrid, Falcao... ...ya lo había cantado Adolfo, ahí es imposible darle distancia a uno de los mejores del mundo, recibe prácticamente en el punto de pena máxima sobre tres minutos, una bola en habilitación por el lateral, y en una media chalaca sostenida al ángulo izquierdo del marco que protege Ramos, acomode el primero, muy temprano el gol del campeón de la Europa League... ...chilenita hacia atrás, media chalaca adornándose, y regalando el primer espectáculo de la noche, al quien le pidieron y lo siguen en la futbolmanía, arriba el Atlético de Madrid, lleva uno, Millonario Ciro... ...se metió, se metió, la pelota se... ...Juanfran por el costado opuesto, viene Juanfran, levanta la virada, Padilla viene sobre la marca, por encima de él viene el pase para Diego, arranca Diego, Taco le salió muy bien... ...Taco Pedro viene el marco... ...Gol... ...del Atlético de Madrid, Coque... ...31 minutos, un contragolpe fulminante, determinante, cuatro jugadores que intervienen en la maniobra, inicia Juanfran sobre la parte derecha, Diego que sin querer metió un taco... ...esa bola de Pedro la deposita en Coque y la remata para vencer al arquero Ramos, la cuenta se mantiene ahora con mayor ventaja sobre el visitante... ...la Leti de Madrid, el campeón de la Eurocopa de la Europa League, lleva dos, Millonario Ciro... ...se metió, se metió, la pelota se... ...Juanfran a Eric Moreno que había tocado a poco la pelota y aquí por la espalda lo empuja, no hay ninguna duda de la pena máxima... ...sobre los 38 minutos tiene posibilidades Candelo de descontar... ...va a tocar en efecto el zurdo, va a acomodar la pelota y al Marco Asenjo... ...figura, dicen que ataja penalti, vamos a ver cómo le va aquí porque Mayer cobra bien... ...se escucha el pitazo, viene Mayer para el del descuento, que no limpada ni el área, dice el central... ...ayer viene para el Millonario, San Marco lo tapó, viene el remate, final, gol... ...de Millonario... ...Maldías Urbano en ataja penalti, el famoso Asenjo... ...impresionante señoras y señores en la tajada... ...no suficiente para que llegara en el toque final y lo definiera Urbano... ...para empezar el descuento y hay tiempo incluso de un empate en la ilusión azul... ...Atlético de Madrid llevados a la pena máxima que remató Urbano Millonarios 1... ...se metió, se metió, la pelota se metió... ...muy presto a cualquier rebote que en este momento...